Con el propósito de efectuar la planeación detallada del servicio educativo que se ofrecerá en el ciclo escolar 2015-2016, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado realizará en febrero el proceso de preinscripciones para educación básica, por lo que se garantiza que todo niño en edad escolar encontrará un lugar para estudiar, pues el sistema educativo de San Luis Potosí tiene la capacidad para atender la demanda de espacio que se registre. La selección de los alumnos aceptados será preferentemente de acuerdo con algunos de los siguientes criterios, tener hermanos inscritos en la escuela, vivir cerca de ella, a los alumnos que no alcancen lugar por falta de espacios en la escuela seleccionada se les ofrecerán lugares disponibles en otros planteles. Al informar lo anterior, el director de Educación Básica de la CEGE, Vito Lucas Gómez Hernández, aseguró que para atender cualquier duda o irregularidad en este proceso se pone a disposición de la ciudadanía. La Coordinación de Atención a la Juventud retomará varios de los programas que tuvieron mayor éxito durante 2014 y para ello se programan diferentes encuentros y talleres para abordar temas de interés y preocupación para la juventud como el bullying, los embarazos no deseados entre adolescentes y jóvenes, así como las adicciones. Lo anterior lo informó su titular Juan Manuel Quistian Lara, quien expresó que el trabajo que se ha venido realizando en colonias y comunidades, se intensificará a partir de este mes. Son temas de especial preocupación de los jóvenes soledenses y en este contexto se dará respuesta a sus inquietudes. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur, Delegación San Luis Potosí y la Secretaría de Economía apoyarán con el obsequio de 150 tablets a los pequeños comerciantes que se incorporan al nuevo régimen fiscal y se adhieran a esta Cámara. En rueda de prensa, el presidente de dicha Cámara, Gerardo Sermeño Pérez, dijo que esta es una iniciativa que han emprendido para apoyar a comerciantes con el fin de que puedan hacer sus declaraciones ante el SAT y emitir sus facturas electrónicas.